La semilla, por más pequeña que sea, contiene toda la grandeza de un árbol gigantesco. La semilla sembrada en el corazón de un niño o de un joven contiene toda la riqueza que puede caber en el alma de un ser humano y su fruto durará toda la vida. Esa semilla es la que se viene sembrando en el corazón de cada uno de los niños y niñas que han pasado por un aula del Colegio Marcino Champañat de Irapuato. Y como toda obra grandiosa, el proyecto empezó por una idea luminosa que vino a la mente del profesor Villalobos hace años. El maestro Miguel Ángel Villalobos, formado en el Instituto de los Hermanos Maristas, con amplia experiencia como director en varios colegios maristas, como el Pedro Martínez Vázquez, con un nuevo enfoque en su vida, inició el proyecto del Colegio Marcelino Champañat. Como reto de fe, todo fue puesto en las manos de Dios y en el corazón de María. Dios sembró también una semilla en el corazón del profesor Villalobos, que como el grano de mostaza, la más pequeña de las semillas que menciona el Evangelio, ha llegado a convertirse en un árbol prondoso y de gran tamaño. Gracias a las instancias del arquitecto Ernesto Alfaro Arredondo, siendo presidente del Consejo de la Asociación Civil y a la vez presidente de nuestro municipio, consiguió que el Congreso del Estado otorgara el terreno para la construcción de la escuela. Muchos fueron los benefactores que contribuyeron para la construcción, pero de todos ellos cabe mencionar al ingeniero Luis de Alba Martínez, hombre de gran talento y sensible corazón. Con ocasión de la bendición del edificio, el obispo José Guadalupe Martín Rábago lo comparó con un templo donde Dios es conocido y amado, como un hogar donde los niños y los jóvenes se encuentran cariño y protección, y con un árbol donde se aprende la ciencia para la vida. El lema que anima al colegio es el de su fundador, Marceno Champañat, que dice No se puede educar a un niño o a un joven sin amarlo. Son varios los miles de alumnos que por sus aulas han pasado ya, donde educar es amar, y son testigos de la formación de calidad que en ellas se imparte. Ha sido el alumnado quien año tras año nos ha hecho crecer siendo notorio el crecimiento de la primaria, que en forma sorprendente ha hecho que nuestro colegio rebase los 900 alumnos. A la fecha se han formado en este colegio tantos alumnos, los que ahora son líderes comprometidos con la sociedad. Son hombres o mujeres que participan activamente en el desarrollo de la sociedad, pero que sobre todo actúan en su vida como seres comprometidos, generosos, que luchan por lograr que nuestro mundo impere la bondad y la honestidad. Son seres humanos ya formados que viven con la esperanza en su corazón y que ponen una gotita de Dios en todos los ambientes, con el cual cumplen la visión de ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, tal como lo que hizo su fundador, Marcelino Champañat. ¡Gracias! ¡Gracias! ...